Como parte del proceso de planificación y ordenamiento del ecoturismo de Caño Cristales y en general de la Sierra de la Macarena, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de la Macarena por Macarena y Parques Nacionales Naturales de Colombia presentaron el documento y video instructivo ABC para visitar Caño Cristales y otros atractivos ecoturísticos del AMEM, que exponen de forma concreta los lineamientos para visitar y ofertar este atractivo natural. Este es un producto de dos años de trabajo coordinado con Cormacarena, Parques Nacionales y también las comunidades y yo he mencionado que ese es un claro ejemplo de gobernanza a nivel ecoturístico, donde todos nos hemos puesto de acuerdo en un tema fundamental que es el tema de definir las reglas de fuego, los mandamientos de cómo tiene que ser utilizado este territorio con un gran potencial ecoturístico. El objetivo de las entidades es seguir desarrollando diferentes estrategias que buscan mejorar la experiencia de visita de los turistas y la operación ecoturística de Caño Cristales y otros atractivos del Área de Manejo Especial de la Macarena AMEN. Queremos que quien llegue a Caño Cristales, al municipio de la Macarena, alrededor de sus sitios ecoturísticos o atractivos, se lleve la mejor imagen. Esa mejor imagen significa que se lleve una organización adecuada del Estado brindando las indicaciones y brindando todo el manejo, que se lleve unos muy buenos guías que le permitan disfrutar y conocer principalmente, que se lleve una muy buena relación con la comunidad a través de cada una de las acciones que hacen nuestros operadores logales, que se lleve el llano en el corazón y eso hace que la ABC sea supremamente importante para nosotros. Para Cor Macarena y Partes Nacionales Naturales de Colombia es de vital importancia que no solo el sector Caño Cristales, sino toda la Sierra de la Macarena sean conservados y manejados sosteniblemente, por lo que consideran conveniente que los operadores y agencias que promocionan este importante destino conozcan de primera mano las condiciones de manejo de la actividad ecoturística que deben tener en cuenta al momento de ofrecer este lugar y así entregar información veraz a los diferentes visitantes que llegan de diversas partes del mundo y no incurrir en infracciones que puedan vulnerar el proceso en el municipio de La Macarena. Para nosotros como operadores es básico esta información, porque en la medida que nosotros tengamos toda esta información clara y la podamos transmitir mediante nuestra página web, asimismo vamos a tener mayores clientes satisfechos con el lugar, no solamente con el lugar en Caño Cristales específicamente, con el río, sino con los demás sitios turísticos que hoy se nos dieron a conocer, que también son atractivos de la NEM y que son, es muy importante también promoverlos dentro de nuestros paquetes turísticos. Usted puede conocer el video del ABC para visitar Caño Cristales y otros atractivos turísticos de La MEM en nuestra página www.cormacarena.gov.co.